Nueva misión Action Man, el Dr. X amenaza a los barcos del Ártico. Pero ya está aquí Action Man Arctic Scuba con su equipo de buceo profesional. Camuflado bajo el mar con su potente taladrador de hielo, atacará al Dr. X por sorpresa. Action Man Arctic Scuba, auténtico Action Man.